Y ahora estamos con Alejandra, de 17 años, que este año también ha estado en Estados Unidos. Cuéntanos más de tu destino. Pues estuve en Nueva Jersey en agosto, del 2 de agosto hasta el 29 de agosto. ¿Alojada en familia? Sí, estuve alojada en familia. ¿Y qué tal esa familia? Pues genial, fueron súper hospitalarios y me trataron como si fuera una más de la familia. Y háblanos de esos primeros días. Sabemos que los primeros días suele costar un poco adaptarse. Llegamos a un país distinto, una familia distinta, una cultura totalmente distinta y además todo el mundo habla americano. ¿Cómo es ese momento? Yo no entendía nada, la gente me hablaba, iba yo a comprar y eso y no entendía absolutamente nada. Pero luego ya a partir de la segunda semana ya entendí todo. Y con esto tenemos todo. Muchas gracias Alejandra. Nosotros seguimos con más pasajeros en el bus de Interway.